Hombre, ya parece que es mayoritario la aceptación de que sea el Congreso y que lo reprende. Pues yo tengo mis diferencias, pero realmente si el Congreso por primera vez en este tema de paz asume la responsabilidad con las víctimas, asume la responsabilidad con los colombianos y no solamente con el gobierno y hace una mejora sustancial de los acuerdos a través de actos legislativos, por supuesto que me parecería que estaría bien, pero quisiera que el Congreso en esta oportunidad trascende tal para la historia del país, asuma la responsabilidad y el reto con la interesa que se necesita.